El licenciado Juan Victorio, director de la regional 07 de Educación, se refirió a la situación del municipio de Las Cuéramas, en torno a la paralización por 48 horas, demandando la terminación de centros educativos y remodelación de otros existentes. Lo que pasa es que todas esas obras que fueron licitadas se llevan su tiempo, las construyen su centro muy grande, y se le ha dado el seguimiento necesario. No hay situaciones de emergencia porque los estudiantes están en sus centros educativos. Es un centro que serviría para ampliar y para llevar a los estudiantes de nivel secundario a jornada escolar extendida. De todas maneras, nosotros tenemos todos, inclusive en el año pasado estuvo el ministro en persona, principalmente y particularmente tuvimos el interés de que él lo visitara, hay que visitar a otros centros que tienen necesidades. El funcionario consideró además que la implementación de un nuevo uniforme para el año escolar próximo lo constituye un gasto extra para el Estado. Yo pienso que no es algo mal, porque simplemente son colores más llamativos, que pudieran dar más atractivos, mal lucidez a los estudiantes. Y hay una mala información en los medios de comunicación, hablando de que se van a gastar recursos en esos nuevos uniformes. Es que los uniformes cada año se cambien. Es cuestión de que este año, en vez de pedirlo azul, como se estaban pidiendo, coloché azul o camisa azul, a los suplidores se les pida otro color. Es simplemente eso, no se van a gastar otros recursos adicionales a eso. En torno a este tema cuestionamos a ciudadanos sobre si están o no de acuerdo con el cambio del uniforme. Estas fueron sus respuestas. No, que yo opino que eso está mal, porque imagínense, si las camisas que son camisas, los muchachos duran dos y tres años, entonces a la hora que vengan y que le hagan cambien a suerte, cuando eso se daña de una vez, eso tiene problemas, la gente tiene que seguir la camisa. Bueno, realmente yo no veo por qué la diferencia. Las camisas creo que son más durables, los colochés, tú sabes, tienen menos durabilidad. También son más tendencias a la gente usarlo, como vestirse en el mismo color que tienen los estudiantes. Creo que es más prudente usar el mismo uniforme que hemos usado siempre. Las camisas son lo mejor, porque dura más y es más fácil de lidiar. Porque la camisa usted puede durar tres años poniéndole como quiera, está igual, si le dan condiciones y la lavan bien. Para NTN, Joanny Cordero.